Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy Cristian Moceroy y hoy en este vídeo os voy a explicar cómo hacer las clases en YouTube a partir de ahora, porque como sabéis que está todo tan difícil en YouTube. Bueno, te voy a dar tres formas de hacer las clases de ciclismo indoor, las clases de spinning, muy fáciles, para que no me pongáis comentarios de, oye, es que no se oye, pues claro que no se oye, es que ya os dije que YouTube no te permite subir música a YouTube. O por lo menos en ciertos canales, cuando ya tienes bastantes suscriptores, pues ya no te permiten. ¿Cómo podemos hacer las nuevas clases? Tres formas. La primera, forma gratuita. En la gráfica que vemos, que estáis viendo en pantalla, la ponemos desde el principio, vale, más o menos, vamos desde el principio, vale, ahí. Y, bueno, voy a darle me gusta, dale me gusta y aquí tenéis un link con el regalo. Simplemente abrimos este link, le damos a play y ya está, ya lo tienes. 0, 0, 0, 1, le das a play y le das a play aquí. Y te lo pones en grande o como quieras. Ahí lo tienes. Así, ves el vídeo en YouTube, subes las visualizaciones y estás escuchándolo por el otro, por la otra pantalla, por la otra, por aquí. Esa es una opción. La segunda opción mejor que tenemos, pues en Coach Cycling te puedes registrar, tienes un día gratis y puedes hacer mis clases y las de millones de gente, de personas que hay aquí en esta plataforma de Coach Cycling de Estados Unidos. O sea, por 4,84 al mes, semestral o al año. Y luego tienes aquí la opción de Vimeo. Vimeo también puedes suscribirte, vamos a ponerlo otra vez, puedes suscribirte a la clase o la puedes alquilar por uno con algo, por un dólar y poco, puedes alquilar la clase. Te pedirá, pues eso, si estás en Estados Unidos, usar Paypal o usar la tarjeta de crédito y ya está. Es así de fácil, no hay más. Luego, si te quieres suscribir al canal, te voy a dejar un código promocional que es el código es Trotin. Con este código solo hay 10 disponibles, así que cuanto antes lo apliquéis, pues con el código Trotin, pues tienes un descuento de 2,64 euros si estás en Europa o 2,64 dólares si estás en Estados Unidos. Así que equipo, vamos a entrenar ya porque ya es verano en América y en Europa sigue siendo verano, aún hace calorcito. Así que te veo aquí entrenando tres formas. Forma gratuita con el regalo que tienes aquí abajo. Repasamos, le das a play, le das a play aquí. Te lo pones en grande. Segunda forma, en Quad Cycling, como quieras, te registras, pagas con Paypal. Aquí no hay descuento, hay muchas clases de muchos entrenadores de todo el mundo. O si no, en Vimeo. En Vimeo que tienes un videotutorial por aquí de cómo sincronizar Vimeo con tu Smart TV. Así que, si no entrenas, es porque no quieres. Te digo un consejo. Entrena ya. Hazlo hoy y no esperes a mañana. Me voy a gym, mi equipo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!